Pintador, abeja el 71, y pinta 3, abeja el 74, nueve de finales llamadas a las cosas de la categoría más que aceptarse al sur. ¡Alidera! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Inco! ¡Quinco! ¡Pinto! ¡Pastro! ¡Haciga el 74! ¡Dios! ¡Listo! ¡Ya! 4, 5, 5, 5, 5 4, 4, 4, 4, 4 Gracias, oreja